¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 6505 para este viernes 20 de mayo. Supervisan nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Muy atentos, ganadores. Su número está aquí. 7, 2, 6, 8. 7, 2, 6, 8. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga todo para todo. Feliz tarde.